Y una, una moneda me robé, solo una moneda y es porque eres inocente, eres o no estás impuesta a robar o eres la curiosidad de una moneda, ¿para qué serví esa moneda? Cuando llegamos, cuando nos fuimos a Hermosillo, nos fuimos en el camión, ya llegando, creo, a Los Mochis, Sinaloa, ya no llevamos dinero para comer. Bueno, este, les quería seguir contando acerca de, de, que les dije yo, ¿verdad? Que, donde, que les dije yo, que, ah, la vida no es fácil, es difícil, sobre todo cuando te casas tan joven, este, dirán ustedes, muchas veces cuando he dado mi testimonio en las iglesias que yo voy, dirán a Doña Rosa Rivera cómo sufrió, cómo pasó por estas penalidades, ¿verdad? Porque es cierto que cuando estábamos en Guadalajara, como les dije, yo aprendí a cocinar en un bracero, cosa que yo nunca en mi vida había hecho. Entonces, ahí cocinaba yo en la, en la comida, me acuerdo que nomás tres comidas hacía, hacía frijoles, hacía caldo de, de cocido, no, eran cuatro, caldo de pescado y, y yo creo que era todo lo que yo hacía, porque no, no, no sabía hacer otras cosas más. Entonces, ah, me acuerdo que, que dormíamos, como les dije, en los camiones, porque Pedro dormía, este trabajaba allí, eh, donde limpiaban los camiones que iban para el sur o para el norte, diferentes. Entonces, ah, había pulgas, había chinches, y nos picaban. Cuando, el día que yo estaba pelando pescados, se me, eh, sentí que todo me dio vueltas, entonces, me desmayé. Entonces, la señora ahí, que vivía allí, me dijo, uy, ya te fregaste, le dije yo, ¿qué? Pues, vas a tener un niño. Dije, ¿yo? Dijo, sí, me dio aquel gusto, aquella alegría, una niña queriendo jugar con un niño, ¿verdad? Eh, y entonces, como les dije, cuando vino Pedro, le dije, ándale, ve y tráeme pronto cajeta, porque yo quiero cajeta. Y dijo, no, mañana. No, le dije, ahora, tiene que ser ahora. Dijo, ¿por qué? Porque se me va a salir el niño. Me dijo, ¿cuál niño? Pues, el que voy a tener. Me dijo, ¿quién? Te dijo, ¿qué vas a tener? Dije, pues, la señora, es que me desmayé, me dijo, ¿qué voy a tener niño? Y dice, ándale, pues, ya fue, me lo trajo. Porque, pues, verdad, cuando está uno recién casado, no hayas, hay jarrito nuevo donde te pongo. Eh, todos tus gustos te los cumplen. Y como decía yo, ¿qué importa contigo pan y cebolla, verdad? Estaba pobre y valía, cuando había amor, valía. Si comías puro pan y cebolla, ¿verdad? Entonces, comencé a sentirme yo mal, cada rato me desmayaba. Estaba muy débil, yo creo, pues, era una chamaca de 15 años, muy delgadita. Y yo creo que eso se debía también, que estaba débil. Y luego, recién casada, pues, más sin vitaminas, sin nada. Mi mamá, me acuerdo que estábamos en Guadalajara, ya nos queríamos venir a Hermosillo. Y mi suegra, Pedro le dijo, le escribió a mi suegra, le dijo, mándeme dinero, mamá, porque no tenemos para devolvernos para Hermosillo. Y, pues, su mamá, gracias a Dios, que era una mujer comprensiva. Y, pues, ¿qué no hace uno por los hijos, verdad? Entonces, ella nos mandó el dinero, lo mandó. Yo ya andaba con unas chanclas todas rotas, que los zapatos que me había llevado, andábamos una vez en el rancho y estaba un lodazal y se me despegaron. Y, pues, no tenía a mi papi, que era el que me los componía. Entonces, cuando nos mandó el dinero, me compró unas chanclas, si me acuerdo, en aquel tiempo, de 18 pesos, unos zapatos. Imagínense, les estoy hablando del 63. Claro, que eran corrientes, no eran finos ni nada, pero, pues, de nada y nada, nos vinimos a Hermosillo. Me acuerdo que ahí donde vivía yo con la señora, se iba la señora a ver a sus papás y yo me quedaba ahí sola en la casa. Y una vez le vi que ella tenía unas monedas así grandes y las tenía así como en un beliz de esos de fierro que había antes, que le llamaban petaquillas o no sé cómo le llamaban. Entonces, agarré y una, una moneda me robé. Solo una moneda y es porque eres inocente, eres, o no estás impuesta a robar, o eres la curiosidad de una moneda. ¿Para qué servía esa moneda? Cuando llegamos, cuando nos fuimos a Hermosillo, nos fuimos en el camión, ya llegando, creo, a los mochis, Sinaloa, ya no llevábamos dinero para comer. Pues nos aguantamos hasta que llegamos a Hermosillo. Cuando llegamos a Hermosillo, llegamos con unos amigos de Pedro, un amigo, Pancho Lemus, y Amalia, su esposa, que todavía la he visto y le mando muchos saludos a Amalia. Y pues sufrimos de esas hambres, llegando, como les digo, no tenía. Entonces, al día siguiente, me fui yo, Pedro se fue a buscar trabajo, y yo ya me fui, él se fue a buscar los cachitos de lotería, pero él se vende los, ¿verdad? Otra vez a seguir adelante. Y yo, este, me fui al centro. En el centro había un lugar que se llamaba Carreño, creo, ahí en Hermosillo, por la Cerdán. Y ahí te cambiaban monedas. Yo andaba con mi moneda así, pero yo a lo que iba no era cambiar la moneda, yo iba a empeñar mi pulso de 15 años que me habían regalado. Entonces, le digo al señor, oiga, ¿cuánto vale esta moneda? Le dije, ¿yo es buena? Y me dijo, sí, vale 14 pesos. Híjole, le dije, si me hubiera agarrado un montón de monedas, ahorita, pues, trajera yo mucho dinero. Pero no, yo no era una mujer que sabía robar nada. Entonces, mi pulso de 15 años quedó ahí. Lo empeñé para poder comer. En eso, que agarran a Pedro, la policía, porque ya estaba, mi papá había puesto la demanda. Entonces, que, y yo, sin dinero, pero traía lo del pulso. No sé si me habían dado si 75 pesos. No me acuerdo cuánto era. Pero, pues, tenía para comer. Entonces, agarré y me fui a dormir ahí a la casa de Amalia, sola, porque, pues, él estaba en la cárcel, ¿verdad? y entonces, todavía me acuerdo que fui y le llevé cátanos y no sé qué comida le llevaba. No sabía qué llevarle. Y entonces, ya fui a ver a mi papá y me dijeron, no, 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 ni busques a tu papá, te va a matar. ¿Qué anda queriendo matar tu papá? Le dijeron las vecinas, chismoneras de ahí, ¿verdad? Entonces, a, a, enseguida de mi papá vivía mi tío José María y le dije, tío, ¿qué pasó, mijita? Con mucho amor, con mucho cariño. Y le dije, necesito su ayuda. Y me dice, ¿qué quiere mi niño? Me dijo, ¿qué quieres? Dije, es que Pedro está en la cárcel, tío, y no tengo dinero para sacarlo. Y dijo, porque siempre, siempre fui con mi papá y le dije, papá, saque a Pedro. Le dije, sáquelo. Y me dijo, papá, no, porque ya la demanda está puesta. Entonces, le dije, bueno. Y entonces, cuando fui enseguida con mi tío, me dijo, no se preocupe, mi hija, mañana vamos, mañana vamos y lo sacamos. Pero esto ya tenía, yo creo, Pedro duró nomás como quince días o menos, yo creo, no me acuerdo. Pero fue un sufrimiento, fue, fue de mucho sufrimiento y luego para cabalarla, Pedro era bien celoso y me decía, ¿dónde andabas? ¿Con quién fuiste? Pues me fui con Amalia, me fuimos a ver a su mamá para la hacienda de la flor y ¿qué más hicieron? Pues no, nomás eso, ahí comimos con la mamá de Amalia y todo le daba santo y seña, ¿verdad? Porque el señor se enojaba. Entonces, fue un tiempo que, que, que fue terrible, pero me acuerdo en aquel tiempo mi tío me ayudó, mi tío José María nos ayudó y ya lo sacó y ya nos subimos al carro y ahí venimos. Pero les, les quiero decir que cuando no estás impuesto tú a tanto sufrimiento a, a robar, a robar, ¿por qué? Porque yo me había robado una moneda y yo no, yo no estaba tranquila por esa moneda que me había robado. Entonces, pero, me quitó el hambre. Entonces, cuando tú vienes a Cristo, le pides perdón a Dios por todo lo que hiciste, ¿verdad? Te pides perdón a Dios y, y Dios me perdonó. Esos pecados están enterrados, yo creo, porque él dice que los pecados se nos perdonen, o se echa a la mar. Entonces, yo ya no me siento culpable por haber robado una, una moneda, pero fue tanta la necesidad y hay veces que, que robas por necesidad, hay veces que sufres por necesidad, que pides por necesidad, pero hay veces que no te dan tampoco. Entonces, yo les pido que si bien alguien necesitado, ayúdenlo. porque hay veces que es cierto, hay veces que hay necesidad. Esto es lo que les tengo que decir, que Dios me los bendiga. que no te dan que no les acompañe. ¡Suscríbete se al canal! Gracias.